Me van a dejar de molestar ¡Ostras! ¡Dios! Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo Soy Trony y estamos aquí en ARK Bueno, hoy me ha apetecido hacer la presentación Al lado del megalodón Eh, un momento, ah vale Creía que era como una piraña o algo Eh, no sé, me ha apetecido hacer la presentación Al lado del megalodón, porque hace bastante tiempo Que no lo cojo, últimamente le estoy subiendo Lo que es velocidad y daño Y vida y todo eso Para ver si lo puedo coger Porque me apetece Uno de estos vídeos Meterme debajo del agua y explorar Bastante, pero tampoco Que tenga, no creo que tenga Mucho oxígeno, o casi nada Así que tendré que ir mirando Lo que es la bombona de oxígeno Y todo eso, pero bueno, lo que quiero dedicarme Este vídeo es a matar a estos tres productos Porque de verdad, son pesados, no, lo siguiente Eh, no paran de meterse En la casa, no paran de hacer Ruido, no sé, los voy a intentar Matar, así que lo primero que voy a hacer es Quitar todos los animales Para que no se A ver, a qué entro No viene, tío Ahora Vale, los voy a quitar del medio Para que no los maten Porque lo malo Es que No hay solo uno y venga y lo mato Sino que es que son tres A ver si viene Tío, porque es que no lo dejan ni pasar En serio, eh Tío, es que no puede Es que está encerrado Vale, ahí viene Vale, ya No, tío, todavía no En serio Voy a ver si así va viniendo Pero es que si me pudiera montar Lo harto de él Pues vale, pero es que como Tiene que venir él Vale, ahora Venga, vamos Voy a llamar a Gentaby también Y a todos Creo que ya, ¿no? Vale, ahora sí Vale, los voy a llevar seguramente A lo que es la playa Aquí al lado Para que no le peguen Seguramente que lo pronto Le pegarán a la casa Pero seguro, vamos Que en cuanto En cuanto pueda Le pegan a la casa Vale, los voy a dejar aquí No sé si enseñé esto En el anterior vídeo Pero aquí es donde puse a la hiena Pero se escapaba Lo tendría que quitar O bueno, no sé si Bueno, es que no me sirve para nada Así que ya lo quitaré Vale, a ver si viene Queda el Argentavis, creo Que no lo veo No sé si al final lo llame o no Vale Tío, ¿dónde está? El Argentavis no lo llame al final Uf, madre mía Un momento, voy a poner Creo que era así Vale, estoy poniendo en mayúsculas No sé si vale Vale, sí, sí, vale Vale, ya no tenemos el brillo El Argentavis no lo llamé, tío En serio Vale Iba a poner Bueno, iba a poner al Iba a poner al megalodón en pasivo Pero bueno, no creo que vaya ya por el bruto Sería la hostia, ¿eh? Que fuera el megalodón a poner pronto Bueno, lo voy a dejar por aquí Y voy a hacerme ahora la armadura Que tengo ya los materiales y todo Para hacer una armadura de metal Voy a subirle a este Energía En energía porque se le gasta bastante pronto Vale, vamos a comer un poco Y vamos a ponerlos a todos en pasivo Yo creo que sí, ya están todos en pasivo, ¿no? Sí, agresión pasivo Vale, pues vámonos Uf, que se me acabó ahí Bastante pillado Bueno, voy a hacerme la armadura Y... No sé, a ver si puedo matármelo Mmm... Matármelo Pues a ver si puedo matarlo Algunos son de nivel 1 No tienen mucho nivel Ya he subido un poco lo que es la... La dificultad del juego Pero estos, estos como estaban ya aquí Al lado de mi casa Estos no se les van a cambiar Pero bueno, los que vayan por la isla Sí que se les habrá cambiado Vale, nivel 1, nivel 8 Y nivel 17 Uf, el de 17 Vale, son niveles bajitos Pero son 3 brontos Intentaré matarlo a lo mejor Desde lo alto de la montaña o algo Vale, aquí lo tengo esto preparado Vale, tengo la tijera también No sé si podré cortarme el pelo yo Pero bueno, lo voy a hacer todo Ahí Vale, vamos a poner la tijera aquí Voy a probar Nunca me he cortado el pelo en el juego A ver Mmm... Vale, vamos a ir quitando esto Vale Un momento Había creado... Sí Vale, había desbloqueado esto Que es la... El cofre de la... De las skins Así que 25 de metal Y 5 de cemento Lo voy a crear Porque no me hace mucha gracia este Este que tengo aquí No me hace mucha gracia Así que voy a... Ahí, lo voy a quitar Y... Creo que tengo aquí Cemento No, cemento no era ¿Qué era? Ah, vale Sí, cemento y lingotes Vale, creo que tengo suficiente lingote Sí No sé por qué No se pueden juntar Pero bueno Tengo, sí 361 Mmm... Voy a cogerlo Y lo creo Vale, no sé dónde ponerlo Hago así Hago así Cojo la armadura Vale Bueno, me la tengo que poner Pero no puedo desde ahí dentro Vale, no sé por qué no me sale Sinceramente Vale, tío No sé por qué no me sale la armadura Ahora Vale, no sé por qué no me salía Voy a ponerme esto Lo voy a poner Vale, muy pequeño No lo puedo poner Lo harto de algo No, tío Vale, pues lo voy a poner Por aquí Aquí mismo Ahí Pues bueno, tenemos bastante Bastante Oh Esta está muy guapa, ¿eh? Para lo que es la armadura Que tenemos Vale 10 de lingote Y 5 de piel Vale, voy a coger un momento Y lo voy a... Lo voy a crear A ver Ahí Tengo bastante Como para crear La armadura entera, creo Ahí Y ahí Vale, pues voy a crear esta, creo Voy a... Ah, pero no tiene casco Sí, este creo que es Ah, pero necesita fibra Vamos a crear este un momento Solo para saber si va Vale, lo cogemos Pero no se ve Tío, en serio Este juego está ahora mismo Que no sé por qué no va Vale, ahora sí Qué guapa Está muy guapa Me la voy a poner entera Voy a crear entera Lo que es la armadura Ahí Voy a por fibra Un momento Aquí Creo que tendré fibra Sí Pues me voy a crear La armadura entera Vale No sé si coge Otra distinta Pero bueno Me voy a hacer esta Ah, esta es la de la mantícora Que creo que te la dan En el DLC Creo, ¿eh? Creo No me hagas mucho caso Vale, en serio Me acabo de hacer otra pecera Que tonto soy, ¿no? Vale, pues lo voy a dejar así Estaba mirando algún casco Pero no veo ninguno Que me haga mucha gracia Ah, mira Esto es para el escudo A ver qué más tenemos Armadura Vale, esto es lo de antes Monturas Vale De renos Vale, vale Pues Creo que ya Yo creo que Bastante bien No me hace mucha gracia el casco Pero bueno Vamos a poner esto aquí Aquí dentro Las skins Vale, no puedo poner algunas Pero bueno Tampoco pasan Estas descartadas Y cada vez que muramos Nos dan una Vale Y voy a guardar la armadura Y yo creo que Ya podríamos ir Vale, voy a probar la tijera Vale Vale, con click derecho Mmm Por defecto Vale, no tengo ninguna más Me sale como bloqueado Como que no la he descubierto No sé Ah, vale Vale, con esto lo puedo dejar Más largo, más corto Tampoco me lo quiero dejar rapado Pero por ejemplo Así Así Está bien Vale Y ve yo facial No tengo ninguno Tío No sé cómo desbloquearlo En realidad Vale, esto lo puedo dejar No, es que no se ve O mucho o poco Así que al menos lo voy a quitar Vale Ahí está bien Un momento Ahí estoy ya Cortado el pelo Tengo ya cortado el pelo Pero no sé cómo se consigue Este juego aquí pelo Pelo humano Un misión de pelo humano Vale, pues lo voy a guardar Mmm Vamos a guardar la tijera también Y todo Pero no sé cómo consigo los pelos Voy a mirarlos seguramente No sé por la curiosidad de a ver qué pelos hay Pero seguramente que serán los cofres hechos que vas a Por la isla y encuentras cofres A lo mejor ahí te pone alguno Pero bueno Yo creo que ya estoy listo Bueno, he visto que uno se ha ido por allí Otro se ha quedado aquí Espero que este sea uno de los que A ver Vale, se tiene que quedar en mi casa El que tiene más nivel En serio Bueno, aquí no hay ningún dinosaurio más mío Voy a mirar por aquí atrás Por si acaso se me olvida alguno pequeño O no sé Vale, no Pues me voy a ir arriba de esa montaña Voy a pegarle Con la Con la ballesta Si os fijáis Tengo 150 150 150 flechas A ver Uno se va para allá Bueno, por lo menos se han separado un poco No sé si aquel detectará como que lo estoy pegando Yo creo que sí Porque va a venir para acá Pero tenía lo que es el rifle Con Yo que sé Unas 10 balas más o menos Pero prefiero hacer dardo Porque creo que con 10 balas No me lo voy a cargar Así que Prefiero dardo que sea más bueno Por lo menos para tamear Y hacerme un montón de flechas Que al final Casi que va a ser lo mismo O a lo mejor no A lo mejor de De dos tiros de rifle Me lo cargo Y necesito 30 flechas Pero bueno Seguro que más barato es Así que voy a ir por aquí arriba Que hay 20.000 piedras Y no sé ni por dónde pasar En serio, tío Bueno, pues a ver Como se me da Espero que no No me revienten la casa Porque como me peguen entre los tres La casa Me voy a poner desde aquí En serio Parece una tontería Porque dice tú Vale, son tres pronto Pero que son tres A ver A por ellos Bueno, he puesto todos los animales en pasivo Ninguno viene Perfecto Y le está pegando nuestra casa Así la revienta La arreglamos O la arreglo yo En de eso Pero por lo menos Espero que no me den Eso sí Ostras, tío Me ha dado un lagazo Y no me he caído de milagro En serio Vale, está saliéndole ya bastante sangre Así que si este es de nivel 17 Le está saliendo sangre No sé si habrá algún Mod o algo Bueno, yo sé que se puede Pero no sé si es un mod O la configuración Pero para que salga el número Que le hago de daño Eso me gustaría bastante Más que no sé por qué hay Porque he jugado en servidores En los que ha habido Pero no sé si es un mod Venga, que este está muy tocado ya En este va a empezar a huir seguro Y ahora me va a tocar Perseguirlo Y es cuando me van a matar los otros Ya ha empezado Y anda que no Si se abre yo Vamos Espérate que todavía va Y le pega a mis otros dinosaurios En serio te vas a ir Para tu compañero Eh, también Ostras, se ha quedado pillado Con la barca En serio Vamos Vale, pues no he gastado Tanta flex Y ya está este casi muerto Y es de más nivel, eh En serio, tío Bueno, yo creo que lo estoy dando Por eso mismo quiero Lo que es la El número Sí, sí, sí Se ve como cada vez Le sale más sangre Vamos En serio Vas a venir ahora Que estás casi muerto Bien Ahora viene este Por lo menos van viniendo De uno en uno Y a veces Ni me dan Bueno, a veces ni me dan No, que todavía no me han dado Por lo menos Seguramente Que a lo mejor Hasta me lo podría cargar Con la lanza Porque son bastante Son niveles bastante Bajos Pero como son tres Como que me da un poco de cosa Vamos Vale, se queda pillado Con la lanza La verdad que No, tío No te vayas Voy a por él Estoy por ir a por él Lo malo Lo único malo Del bronto Es que como me dé una Me va a empujar un montón Vamos Tío, en serio No escapes más Bueno, si se va para el agua Tampoco pasa nada Vale, vale Este está más muerto Ya Y esto yo creo que Va a estar conseguido Ostras Ostras Me ha dado ¿Habéis visto la vida Que me han quitado Abajo la derecha? Tampoco Tampoco quita Para hacer uno de nivel De poco nivel Vamos Vale, voy a correr un poco Porque me va a pillar No me pilla Pringado ¿En serio? Ostras Vamos ¿Estás muerto ya? Vale Me lo cargué ¿Tienes algo? Vale, bien Bueno, pues voy a por el otro Porque se ha puesto allí Lo que es detrás de mi casa Más o menos Ahora sí que no me va a querer jugar tanto Porque me ha dado una Una torta Y no vea como me ha puesto ¿En serio? Ostras ¿Qué le ha traspasado? Vale, vale No me está dando mucho Lo malo es que recarga Muy lento Voy por aquí Para que no le pegue a mi Dinosaurio Aunque bueno Está bastante lejos Un momento Voy a ver si puedo con él Venga, chaval Vale, en cuanto me ve Dos tortas más Vamos Sí, sí Este está muerto Este está muerto ya Vamos Vale, vale No, no El otro me ha quitado más vida Creo yo Vengo Tenía menos vida No sé por qué Vamos Como te vayas para el agua Te come mi tiburón Ahí en el piececito En el tobillo En el tobillo Vamos Tío, en serio No, al final Tengo la mitad de vida No voy a pegarle con nadie Esto No voy a ser tonto Venga Tío, por fin Voy a matar A los brontos Me van a dejar de molestar ¡Ostras! ¡Dios! Ha salido disparado ¿En serio? Parece un globo Adiós Vale, vamos a cogerlo Vamos a cogerlo A ver Ha salido disparado Tío, que guapo Ostras, tío Está aquí todo bugueado A ver Vale, bien Vamos a cogerle la carne Que tiene bastante, bastante carne de primera A ver Es que me ha agotado Tiene bastante carne de primera Es lo bueno de los brontos A ver Me ha dado 12 Está muy bien Vale, pues por fin Lo hemos matado No sé Este ha desaparecido Ha desaparecido este Ah, se lo ha cargado el otro Pegándome, creo En serio, tío Pues espero que haya dejado la bolsa Porque yo quiero la No, tío No ha dejado ni bolsa Ni nada No sé si a este se lo he quitado En serio, tío Pues quería la La vértebra Pero bueno Vamos a ir a por el otro Antes de que desaparezca Porque al otro lo hemos matado el segundo Y puede que desaparezca ya Vale, pues no ha sido tan, tan difícil Como yo creía Evidentemente era de nivel 1 Pero eran 3 Y también los he matado desde arriba Pero Pero eso Si me llegan a pegar entre los 3 En un momento Me revienta Por eso me he puesto arriba Vale Este No tiene nada Así que vamos a quitarle la carne Y la piel Porque ahí da muchísima piel Vale Bueno, pues ya podemos Ya tengo hasta Hasta bastante peso Creo Ah, no, lo que estoy cansado Voy a subirme el nivel Y voy a subirme Oxígeno Ya que decía antes Que quería Quería las profundidades Pero bueno Miraré seguramente lo que es la La máscara de buzo Y todo eso Un momento Voy a mirarlo No sé ni cómo se llama A lo mejor ni lo encuentro No, tío No sé ahora cómo se llamará Bombona O algo así de No, tío Bueno, pues ya lo miraré Vale, se está haciendo de noche Así que lo que voy a hacer Es hacer algunas antorchas Antes de que se haga más de noche Y no vea nada Porque antes de empezar A grabar Era muy denoso Pero se veía todo negro Y no veía Pero nada, nada, nada Así que voy a hacer Algunas antorchas Mira, tío Se ha cargado hecho Qué mamones, tío Se han cargado hecho Pero bueno Es bastante fácil de reparar Voy a comer Ahí Se han cargado hecho también Tío, en serio Pero es lo que os digo Esto es fácil de reparar Lo que no quiero Es que se Bueno, en realidad Da igual que se cargue Porque todo Es fácil de reparar Pero bueno Esto sí que no estaba Esto a lo mejor no lo habéis visto Porque esto lo hice Fuera de cámara Para hacer un montón de metal Los 300 de metal Que tenía antes Esto no se lo ha cargado Esto lo que pasa es que Tenía aquí la pata El bronto Y no podía construir Y ahora Ya se puede construir Así que bastante bien Que me lo haya cargado ya Los tres Porque esto se ha quedado Bastante Pero bastante libre Aquí Ya puedo Seguramente que en el siguiente vídeo Hacer aquí Lo que es la Una pared Con una puerta gigante Para meter y sacar Los dinosaurios Y que no entre ya los demás A lo mejor pueden entrar Porque están arriba Pero Pero bueno Vale Este está vivo todavía ¿No? Porque a lo mejor Está muerto y todo En serio lo digo Este a lo mejor Está muerto y todo Aquí No Este está aquí En la jaula Ostras Que me pega Un momento A lo mejor Lo puedo acariciar Ahora y todo Tío No me dejes acariciarlo No me dejes acariciarlo En serio Vale No puedo ni salir por aquí Bueno Si se sale Porque se salga Tío Si de estas maneras Yo creo que se toma Yendo por los compañeros Pues bueno chavales Yo creo que lo vamos a dejar Por aquí Ya por fin he hecho Lo que es el objetivo este Es verdad Voy a hacer las antorchas Que las voy a hacer en un momento Ahí Bien Vale Pues me gusta porque Ahora lo voy a apagar Porque Cuando se ve No se ve nada Pero nada Nada Así que Así que está bien Pues bueno Eso vale Voy a Reparar esto Fuera de cámara Y eso Vamos a dejar el vídeo Ya por aquí Espero que os haya gustado Es verdad que Que no ha sido Muy 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 difícil Pero Me han reventado Un poco la casa La verdad Para no ser difícil Le han reventado esto Casi entero Porque rompen un poco más Y yo creo que se viene abajo todo Pero bueno Por lo menos no han roto esto Aunque es fácil de reparar Porque con 3 de paja Y 2 de fibra Ya estaría casi reparado esto Pues bueno chavales Lo vamos a dejar por aquí Con nuestra Con nuestra nueva armadura Lo que digo No me hace mucha gracia el casco Pero bueno Lo que es la armadura La preciera Y todo eso Si me gusta bastante Pues bueno chavales Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Bueno chavales